Dominic Marte Me quedaba esperando en la tele Para ver si veía tu cuerpo Tus ojos, tus labios Tu risa, tu pelo Me fueron enamorando Te miraba y solo en mi mente Se crearon mil preguntas ¿Qué sería tocar la luna O bajarte una estrella? ¿Qué sería tener esa doncella? Me enamoré Pensando tenerte cerca Cuando estabas tan lejos Me enamoré Creyendo que estás conmigo Cuando no te tengo Me enamoré De la silueta que en sueño Mojaron mis pantaletas Me enamoré Como si el loco cupido Intervino con su flecha De tus locuras en la tele Yo me he quedado idiotizado Pero me enamoré Te quiero seguir mirando Te quiero seguir soñando Quiero convertir la historia De dos locos enamorados No importa si sea cierto o no De que un día estuviste conmigo De que besé tus labios Que acaricie tu pelo Y en tus ojos brillan las estrellas Me enamoré Me enamoré Pensando tenerte cerca Cuando estabas tan lejos Me enamoré Creyendo que estás conmigo Cuando no te tengo Me enamoré De la silueta que en sueño Mojaron mis pantaletas Me enamoré Como si el loco cupido Intervino con su flecha De tus locuras en la tele Yo me he quedado idiotizado Pero me enamoré Una bachata Que te llega el ánimo Me enamoré De la silueta que en sueño Mojaron mis pantaletas Me enamoré Como si el loco cupido Intervino con su flecha De tus locuras en la tele Yo me he quedado idiotizado Y siento que me enamoré